Estamos acompañadas aquí en la cabina de Radio Nacional con Liliana Collado. Ella es directora del Colegio de Arquitectos del Perú, Región Lima. ¿Cómo está, arquitecta Collado? Bienvenida a Radio Nacional. Buenas noches, Jenny, pero muchas gracias. Y en principio, esto que conversábamos y escuchábamos con una canción que puede sonar bastante jocoso y hasta divertido, es una triste y dramática realidad porque supone un riesgo latente y permanente. Efectivamente, y justamente el tema de vivienda, ¿no? Y es uno de los usos de mayor ocupación en el suelo de las ciudades, ¿no? La ocupación de viviendas, y es una gran preocupación y sabemos que hay muchas ganas de tener y contar con una buena vivienda. Sin embargo, si esta se nos vuelve un enemigo a la hora de un sismo, ¿no? Toda esa inversión, toda esa preocupación, el esfuerzo que conlleva tenerla, se nos viene abajo y también puede traer, llevarse vidas. Claro que sí, cual castillo de Naipes, ¿no? Exactamente. Se esfuma el sueño de la casa propia, ¿no? Del lugar propio para vivir. Y es más, se vuelve puesto en nuestra propia secultura. Ahora, arquitecta, dígame usted si es que hay normativa ya especializada, tengo entendido que sí, que de alguna manera brinde las garantías para poder tener edificaciones que sean resistentes a estas eventualidades de nuestro territorio, de lo que puede ocurrir en cualquier momento. Efectivamente, ¿no? Permanentemente, a lo largo de los años, se ha ido incorporando nueva normativa, también para hacerle frente a la realidad en la que estamos viviendo, ya con nueva tecnología, mayores estudios, ya tenemos la capacidad de poner, ubicar e identificar el tipo de suelo, por ejemplo, ¿no? Y qué condiciones tenemos, con qué realidad contamos para estar preparados, ¿no? Ahora, se supone que las viviendas, los edificios o las casas que se han edificado en estos últimos años, ya de alguna manera han tenido que cumplir ciertos requerimientos que son antisísmicos. Efectivamente, ¿no? Como te decía, no solamente eso, sino hay nueva tecnología. Sin embargo, tenemos un gran enemigo y es la autoconstrucción. Si no, como tú bien dices, ¿no? Hay nuevas normativas, hay sistemas constructivos que se han mejorado mucho, nuevos productos. Sin embargo, de nada sirve todo eso si es que no se han puesto en manos de profesionales. Y lamentablemente, lo que sucede en su mayor... En la realidad. En la realidad, como en gran parte de las edificaciones, es que no están puestas en manos de los especialistas, ¿no? Tanto de arquitectos como de ingenieros, que estén guiando y orientando para que esa edificación cuente con todas las garantías. Y hay manera de que estas viviendas que han sido autoconstruidas o que han sido construidas sin el aporte valioso, ¿no? E indicado de un especialista, pueda de alguna manera volverse segura para sus habitantes. Es decir, sin que esto implique, evidentemente, derruir todo y empezar de cero, lo cual es prácticamente impensable, ¿no? Por el gasto. Efectivamente, de todas maneras, eso existe, pero en diferentes magnitudes, ¿no? Realmente, ahí vemos muchos casos. Aquellos casos que nuestros padres fueron los que generaron la vivienda, compraron el módulo, de pronto vino la siguiente generación, construyó un piso más. Levantó el segundo piso. Pero ya cuando hablamos de tres, cuatro, cinco pisos, pues definitivamente sí ha tenido que intervenir un especialista que me refuercen, me dé condiciones para que soporte mayor peso esa vivienda. Y son viviendas multifamiliares, ¿no? Que ya se convierten. De generación, tras generación. Exactamente. Fueron unifamiliares primero y ahora son multifamiliares. Entonces, como la pregunta que tú me haces, efectivamente sí, si hay tecnología y hay intervenciones que se pueden hacer para reforzar una vivienda, ¿no? Pero digamos que, ¿y esta es una constante, digamos, en esta toma de conciencia de los peruanos o son los pocos? Lamentablemente, no es una situación que se repita, ¿no? Lo que nos está ganando a lo largo de los años es que lamentablemente por la necesidad de tener una vivienda, el incremento de la misma familia y la necesidad de un área individual, porque ya no es una vivienda, sino en el mismo terreno empiezas a tener más vivienda. Claro, un espacio propio, ¿no? Exactamente. Ya ni siquiera casa propia. Exactamente. Y hemos visto casos, pues, también hay otros casos que por el tema de ganar espacio, este, en una edificación de, en frente, usas aires y en el siguiente piso usas más aires. Entonces, eso definitivamente, ahí, lamentablemente, hay zonas en las que, y ocasiones en las que se va a tener que hacer remoliciones. Claro. Y eso incluso responde a una situación bastante lógica, ¿no? Creo que ni un niño jugando, ¿no?, se le ocurriría poner, ¿no?, sobre una base pequeñita, algo mucho más grande, porque se le va a caer, se va a derruir, ¿no? Exactamente. Y lamentablemente, pues, aquello que no se ve, ¿no?, este, frecuente, un sismo, estamos en un silencio sísmico bastante extenso. Más de 200 años, ¿no? Entonces, ya nuestra memoria, ¿no?, ya es la narración de alguien más que nos contó, pero no lo hemos visto. Otros países, como el caso de México, que lo ha vivido de manera más constante, este, mira en la etapa en la que están, con una alerta temprana. Exacto. Este, como hay una frase, el desastre natural no existe, son fenómenos naturales. Exacto. El desastre lo origina el hombre cuando empiezas a tener ese tipo de intervenciones y ejecutas en suelo que no está, este, que no está en condiciones, que lo haces de manera autoconstruida, que no te asesoras y que no cumples, pues, la normativa que sí existe. O sea, el fenómeno natural no tendría por qué, ¿no?, ser per se un desastre natural, ¿no? Exactamente. Y es que nos coge, de alguna manera, irresponsable, ¿no?, con nuestra memoria cortoplacista y como no nos ha tocado a esta generación vivirla, es prácticamente como que no ocurriese, más como un mito. Muchas personas pensarán, ah, es un mito, de eso no llegará, de repente no nos tocará a nosotros, ¿no?, están tentando la suerte constantemente. Y ahora, digamos que hay muchas personas que nos están escuchando en estos momentos y sí, quieren tomar, ¿no?, y hacen una toma de conciencia y empiezan a ver que en casa, pues, en efecto, ¿no?, ven rajaduras, ven que es una casa, pues, este, antigua en la que ellos están habitando. Hay manera de solicitar al municipio de su jurisdicción o a un especialista que pueda, de alguna manera, hacer una evaluación de cómo está su casa edificada a fin de hacer los cambios, las estructuras, o de repente, por ahí, pues, no sé, mejorar algo para prevenir desgracias o situaciones de peligro. Claro, efectivamente, ¿no? Y el inmediato son justamente las autoridades locales, ¿no?, son los alcaldes. ¿Por qué? Porque ya tienen casuística común. Entonces, hay sectores en que las condiciones son bastante similares. Entonces, estudiando una zona, pues, la solución se multiplica a varias cuadras, este, y no hacemos, la idea es, pues, también hacer la menor inversión. Claro. Pero, digamos, que los alcaldes o los municipios cuentan ya con esta información, ¿no?, de cuáles son los barrios y las manzanas que tienen el riesgo y peligro, porque ellos se supone que lo tienen ya mapeado. Los problemas los conocen. Ya. Los problemas los conocen. Ahora, es la autoridad la que tiene que también encargarse de establecer sus prioridades, porque en cada municipio hay múltiples, múltiples problemas. Así es. Sin embargo, tenemos que tener, establecer claramente cuáles son las prioridades. Y frente a un silencio sísmico externo. Y estamos hablando de un, de un, de un riesgo a un sismo, pero también tenemos, ya se nos viene el fenómeno del niño. Exacto. Entonces, y estas ocurrencias se van acortando en plazos y cada vez van siendo más frecuentes y más intensos. Entonces, este, no esperemos a que ocurra un sismo y que ya perdamos vidas, porque las edificaciones las vamos a poder recuperar, pero las vidas no. Ahora, para quienes viven en edificios, ¿cómo es que pueden tener la constatación que en efecto esa edificación, no, fue realizada con la normativa antisísmica? Bueno, de hecho, el ya existir, este, las edificaciones, estas edificaciones, los grandes edificios, de todas maneras, la probabilidad de que hayan contado con una autorización es mayor. Si ocurriera algo, es que definitivamente hay una negligencia, ¿no?, que no esperamos que eso ocurra, ¿no?, no debe ser lo usual. Lo que, lo que sí se está garantizando, pues, que justamente esas grandes edificaciones que están a la vista y son, no es que estoy dentro de mi casa haciendo un murito, ampliando el patio, son evidentes en la fiscalización que ha tenido que hacer la municipalidad, ha tenido que evidenciar y, este, hacerla responsable y garantizar de que tengan todos los planos debidamente aprobados. Perfecto. Arquitecta, y por favor, haga usted una recomendación, una exhortación, mejor dicho, a todas aquellas personas que nos están escuchando, no solamente en la capital, sino sabemos en el interior de nuestro país, que muchas veces por ahorrarse, ¿no?, dinero o por hacer de repente las cosas rápidas, el tema, ¿no?, al caballazo, a la informalidad, ¿no?, a la chicha, que nosotros estamos tan acostumbrados, caramba, este, evitan justamente contar con profesionales como ustedes para, ¿no?, lograr una vivienda, este, que sea sostenible en el tiempo, por favor, su exhortación. Efectivamente. Aquí la invocación no solamente a las personas, ¿no?, que también todos tenemos y queremos tener una vivienda, una vivienda propia y una vivienda digna, bien construida, sino también a las autoridades. Nosotros, como Colegio de Arquitectos Regional Lima, este, estamos articulando esfuerzo con convenios con el Ministerio de Vivienda, con este, convenios con las municipalidades, justamente, y nos hemos focalizado como prioridad en el tema de la vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque tenemos que retomar y ver que ya no estamos para hacer, este, esperar la prevención o esperar el momento en que se dé. Tenemos que estar preparados porque ya las fechas se están aproximando y eso no es, este, no es necesario ser sabio para poder garantizar y decirlo. Claro, y no esperar, ¿no?, otro 31 de mayo para, ¿no?, tener el tema en agenda, sino hacerlo como para ayer, porque en verdad, ¿no?, esta es una situación, un silencio sísmico que a todos preocupa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jennifer. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Liliana Collado. Ella es directora del Colegio de Arquitectos del Perú, Región Lima.